¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Estamos aquí en un lugar llamado Salto de Yipantla, Veracruz y vamos a compartir este recorrido con todos ustedes. Esperemos que les guste este video, así que acompáñennos en esta nueva aventura. Vida Vlog Bueno amigos, para iniciar este recorrido nos acompaña un guía, él se llama Zacarías. Ahorita mi nombre es Zacarías para servir, no nos vamos a ir de aquí del lugar. Ahorita vamos a hacer lo que es un recorrido, listo lo que es un mirador, lo que es la parte de arriba, pasar por un pequeño puente colgante y luego la otra opción es bajar 244 escalones, lo que es la parte de abajo para bajar. Aquí de este lado acompáñennos. Bienvenidos. Como primer punto vamos a visitar lo que es una cascada. Esta cascada mide aproximadamente 50 metros de altura por 40 de ancho. El agua viene del lago de Catemaco y el río se llama río Comoapa que va a desembocar en el río Papaluapa. Aquí el lugar se llama el Salto de Ayipantla. El salto lleva por nombre lo que es el pueblo. Ayipantla significa tres caídas de agua en el idioma náhuatl. Aquí en esta zona de los Tuxla se firmó lo que es la película de Apocalipto, la de Mel Gixxon, fue en el año 2006, donde se aventó de la cascada hasta la parte de allá abajo. Pero en realidad lo que se aventaron no fueron ellos, sino que fueron muñecos de pajas porque en la parte de un medio hay muchas piedras y muchas corrientes. Aquí en esta zona de los Tuxla también se siembra lo que es el tabaco, lo que es el puro. Aquí el señor más rico de la región de los Tuxla se llama Alberto Turrencano. Ese señor es dueño de la zona tabacalera, socio de la Malboro. Su marca se llama Purosteamo. Aquí es el lugar de la entrada para esta cascada. Así que síganme. Para entrar hay que tomar este gel para que así podamos estar protegidos sobre lo de la pandemia. En este momento vamos a entrar por este puente colgante para llegar hacia el mirador de la cascada el Salto de Gipantula. Seguimos. Salto de Gipantula. Amigos, pues ya nos encontramos en la parte de arriba donde vamos a observar cómo es la caída de la cascada y vamos a apreciarlo más de cerca. Esperemos que disfruten este momento muy bonito aquí en el Salto de Gipantula a Veracruz. ¡Vámonos! 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 y Gracias por ver el video. 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 No se escuche muy muy bien el audio, pero estamos ya aquí junto al arroyo que hace la cascada. Les voy a mostrar cómo se ve desde más abajo del agua. Gracias por ver el video. Fue un recorrido aquí en Asalto de Infantra, la verdad muy muy bonito. Esperemos que algún día si no lo conoce, lo pueda conocer. Agradezco a Zacarías, Zacarías fue el que nos guió. Muchas gracias. Y pues, muy bien. Esperemos que les haya gustado este video, este recorrido. Bye.